Más de la mitad de las mujeres nos sentimos hinchadas, pero con el plan Activia el verano se disfruta. Si el verano llegó y sentís hinchazón, ponerse el pareo no es la solución. Hay un peneo de pancita moviendo la cinturita, quiero verte revolear. El pareo revolea, con Activia revolea, pasa al aire revolea. Muchas ya se sienten deshinchadas y lo cuentan en la carpa Activia. Con Activia revolea tu pareo. Disfruta con Activia.